Y con el escudo que le puede dar Shen, con el seguimiento que puede hacer Rakan y las iniciativas que tiene la escuadra de Isurus, le van a enfocar ese daño a este Gaboto. Igualmente, Seiya es el segundo campeón que puede hacer también bastante daño en las batallas por equipo, sobre todo muy sostenido. Y mientras tanto, Estral tiene líneas de escalado, pero un seguro de vida. Y ese viejo es únicamente para comprar algunos ítems, pero por el momento Gaboto, 63 en contra de 57. Vamos a ver justamente la experiencia que tenían los dos equipos. Por el momento, Mir a la cabeza, mientras tanto Seiya lo está persiguiendo junto con Ace. Bueno, la cosa para la escuadra de Isurus es que es primer objetivo neutral para ella. Primer dragón de las montañas estará asegurado por Grel, por Isurus en cualquier momento. Tocar el castigo, un básico más. Ahí está, dragón de las montañas reclamado para el tiburón y es algo que les ayudó mucho. En ese primer partido sacaron el alma, minuto 25, haciendo lo mismo, es como un espejo. No hay terreno que robar, no hay jugada que buscar, aunque Estral se está invadiendo a Grel. Cuidado que le roban al azul. Cuidado, el muro de la tejedora va a buscar el rock de corazones. Esto puede ser una braja. ¡Primera sangre para la escuadra de Isurus! ¡Dobla asesinato para Yelly! Cae ADD, pero la cosa queda 2-1 a favor de la escuadra de Isurus. Pega primero y pega dos veces, dice Isurus. Primera y segunda sangre. Lo único triste es que se las queda a Yelly. El soporte carry de esa partida número uno. Un Rakan fideado por ahí. Pasa en el solo queue, pasa en el competitivo, pasa en la final de la LLA. Y ahora Isurus con esa ventaja de números. Con el Rakan queda miedo, quieren buscar a Heraldo. Quieren buscar a Shadow, también quieren buscar el levantamiento de los jugadores de Isurus. Mantenerse unidos. Shadow, ¿qué pasó, amiguito? ¡Asesinato para ADD! Con esto consiguen uno. Nuevamente está Buggy en la batalla. Seiya lo levanta por los aires. Y Mir que no tiene maná, tiene que buscar el destello. Keyless que no puede hacer mucho daño. Y los jugadores de Estral que se quedan por el lado derecho. Mientras tanto, Isurus va a reclamar este Heraldo de la Grita. El primer Heraldo. Y Fug para Isurus, se lo van a llevar y el combate también. Asesinato para ADD. Mir también puede derrotar. ¿Dónde está Seiya? Seiya está escondido. Había visión por parte de la escuadra de Estral. Shadow buscando. Cuidado con Mir. Mir utilizando rápidamente el pasaje al lado. Y ahora sí, levantados por los aires. Explotado el primero, intentando buscar. Gale, una gran entrada. Gale mata el primero. Y ahora Gaboto empieza a cerrar. El primero cae para la escuadra de Estral. Pero Seiya tiene dos asesinatos. Y esto es asesinato triple para el Rey del Norte. Mientras tanto, Gaboto le dice a Kainless, estas son mis tierras. Bienvenido a la parte norte del mapa. Y con esto la escuadra Isurus tiene una batalla por equipo. 4 por 2 que se lleva la pelea. Isurus, el tiburón, atacando. Y una vez más, Seiya, quien se lleva los recursos. La escuadra de Estral. Ustedes la pueden vivir una hora después de que se estrenen en cualquier región. Cuidado en la calle. Señora, sí, señores. Se consigue el asesinato. Levantados todos. Esto puede ser para estas. Rompe corazones. Ahora sí es el juego de Buggy. Llamean todos los que quieran. Pero la escuadra Islal consigue la batalla por equipos. Y tenemos grieta de los vientos. Los reyes, los dioses egipcios acaban de despertar. Atacando de vuelta entonces. 14 asesinatos. 14 minutos Estral que se suma al marco. Pero Estral no se deja intimidar. Y van a buscar la pelea en Edaldo. Grel está en problemas. Todos en contra de Grel. Y el a Geli para defenderlo. Y ahora sí Kail está haciendo pum, pum, pum. El primero para la escuadra de Estral. Aunque llegue la voto. Consigue el primer asesinato. Pero están en problemas. Seiya no puede hacer mucho daño. Buggy. Resetea esta batalla por equipos. Grel esto es para la escuadra de Estral. Muy mal posicionado Grel. Y ahora es castigado por su sedía. Castigado más bien por su insolencia. Grel cae muy rápido. Y recuerda a Buggy. Todo el torneo. Si vemos los objetos también. Estral tiene mucha ventaja. Dos sitios en serie. Dos sitios en la Lissandra. Ese reloj de arena de Sonia para hacer de tiempo. Onis Ruz que ya se da cuenta que no puede pelear constantemente. La próxima pelea podría ser la que ya te ceda. Un Nashor. Una torre sagrado 2. Una desventaja de 5.000 de oro. Así que no se van a arriesgar. Dragón de los Vientos. Primero para Estral. Y un Isurus que trata de responder del otro lado del mapa. Y aquí es donde Puggy y Aza en la parte inferior quieren buscar a ADD. Tiene que gastar el destello de manera instantánea. No podía hacer mucho. Ahora el golpe de las sombras tiene que usarlo para salir. Muerto ADD. Porque le ponen cuanto control de masas. ADD. Fallecido. Y ahora en la calle central. Escuadra de Isurus quiere intentar hacer algo. Radicalmente este partido la escuadra de Estral puede tomar esta ventaja. Muro de la tejedora a la parte superior. Mir con el hielo eterno. Levantamiento rápidamente. Tumba de hielo también. Mir quiere escapar. Puggy rápidamente también está buscando acompañar a sus compañeros. La teleportación por parte de Aza. Shabu está ahí para ponerle el pecho a las balas. Siga Kainless. Empezar a hacer daño. Buena línea de dragado. Tiene que gastar el destello. Ahí está Puggy. Cuidado con Gaboto. Pero no hay suficiente cuidado con la escuadra de Isurus. Porque ahora tienen problemas en el corazón. ADD con el asesinato. Pero aún consiguen quedar dos jugadores de la escuadra. Estral. Kainless con otro más. Dos para dos. Desagarrados de las manos en este momento. Y Estral buscando encerrar por aquí, encerrar por allá. Cuidado con Mideu. Cuidado con Lissandra. De Yelly no va a llegar. Ahora es momento de dejar a Gaboto sin destello. Grel que utiliza el ciclón. Mil con él. Encantamiento para estar un poco de oro. Buen levantamiento por parte de Sella. Consiguen el primer asesinato. Los jugadores de Isurus ahora tienen que tomarse el tiempo. A ver. Estral. Cuidado porque tienen mucho daño con Kainless. Mira cómo empiezan a ser bastante en contra de Grel que tiene que gastar ya una habilidad importante. Rápido el golpe de sombras pero Kainless escapa. Yelly la gran entrada parece que vuela. Aunque es momento de recapitular cuánto daño se ha hecho. Pero está el dragón disponible, Giral. Se lo quieren llevar. Los chicos de Isurus matan a Mideu que ni siquiera mete la prisión glacial. Estral peleando en desventaja. Tenemos a Ace por el flanco. Esto es dragón para la escuadra de Isurus. 24 minutos de partido. El Nachor sería la próxima pelea crítica. Estral no tiene ningún problema en seguir esperando. Isurus buscando la iniciativa. Ahí está la gran entrada y se livian por parte de Yelly. El asesinato que cae en manos de el jugador. Yelly que nuevamente ya. Esto también Mideu buscando la iniciativa. Cuatro objetos en Lissandra. Está potente Mideu y está en una posición muy peligrosa. Gaboto puede caer aquí. Gaboto no tiene destello. Gaboto es eliminado. Se acabó. Esto es asesinato para la escuadra de Estral. Y a pesar de que ADD está muy tanque. ¡Ay, Yelly! Lo acaba de salvar la vida. Aunque Ace se pone agresivo. Crenki no puede hacer nada. Y apenas está llegando Seiya acá y el tirador de la escuadra de Isurus. Y esto puede ser Nachor para Estral. Es un héroe. Yelly mantiene a ADD con vida. Y con ese Shen quizá no está Gaboto. Pero cuatro contra cinco. Seiya tiene el daño. Creo que el varón puede tratar de frenarlo. Estral se gastó muchos recursos. Definitiva de Cainless, de Mireu, de Ace, de Shadow también. Cinco contra cuatro. Isurus lo va a intentar. Mantener sonidos. Llega el muro de la tejedora. Esto puede ser importante. La gran entrada que acaba de conectar. El golpe de las sombras. Mireu se lleva a Yelly. Pero Greal está peleando. Seiya también con el daño. Pero no es suficiente. Aunque ADD consigue el asesinato de Mir. Y ahora está en contra de Greal. Seiya apoyando el láser por parte de este Cainless que hace algo. Pero es imparable. Y ahora la escuadra Isurus puede intentar buscar algo más. Cuidado con Seiya. Tres en contra de uno. Tres en contra del titán. El inquebrantable acaba de caer. Y esto puede ser para la escuadra de Estral. Estral que veitea al Nashor. Consigue la pelea. Y consigue las bajas. Tienen que ir a la base. Y de hecho, Estral va a intentar. Se siente tanto que van a comenzar este Nashor. Gainless le está pegando un buen daño. Seri no es la más rápida en hacer el objetivo. Pero Isurus está muy lento. Isurus está muy tarde este balón. Me parece que es gratis. Cuidado con Shadow que está intentando dejar a los jugadores de Isurus. Sin oportunidad de entrar al pit. Y esto es Nashor. Potenciado por Red Bull. Para la escuadra de Estral. Es muy difícil ya intentar buscar a este jugador. As esperando. La prisión glacial que puede conectar. Jelly lo está intentando soñar. Buggy se está preparando. Falla el primer castigo. Llega. Se hace de oro. Empieza a hacer un poco más de daño. Pero los jugadores de Estral están listos para perdiar. Gaboto con la definitiva. Pero no va a ser suficiente porque Kainless. Lo que está haciendo Kainless. Y va a caer ADD. Llega el destello. La torreta cae. Y esto es para Estral. El inhibidor expuesto. Isurus está en problemas. Isurus defendiendo pero no es suficiente. Cinco están vivos. Pero mucho no se puede hacer. Hacen problemas. Ah, se puede caer. Mir. Jelly consigue el asesinato. Pero Sella castiga también. Esa estructura para la escuadra de Estral. Pero tiene un inhibidor a su favor. Giral. Caen dos Estral. La transportación va llegando. Buggy ya está preparado. Quieren hacer aquí el intercambio de daño. Buggy ya no tiene destello. Lo acaba de quemar. Pero aún así sigue siendo Algren. Él puede ser capturado. Ahí está Mir. Lo deja inmovilizado. Y esto se puede hacer para la escuadra. Isurus levantamiento con el ciclón. El primero para Grel. Y ahí está Gaboto con la definitiva. Haciendo mucho daño. Grel también con el doble asesinato. Buggy. Buggy. Isurus. Diego no tiene a dónde escapar. Isurus se lleva la pelea. Cuatro bajas con un buggy que se rehúsa a morir. Termina cayendo. Se acabó. Le dice Sella. Y ahora sí, Isurus. Se lleva los kills y puede sacar más. Puede sacar un líquido. Quizás podrían tratar de terminar. ¿Cómo fue el giro de esta partida, Giral? Necesitamos ver esa repetición. Quieren ganar. Quieren ganar aquí. Los jugadores Isurus quieren poner el 2 a 0 en esta serie. El mejor de 5. Shadow que tiene que escapar con la línea de dragado. Van por la primera estructura que está defendiendo el Nexo. Giral. Está bien. Esto pide ser el segundo. Mir también está con él. Quieren empezar a defender la explosión del daño también con la prisión glacial. Pero le siguen pegando al Nexo. Cuidado con ella. Levantado todos por los aires. Se acabó. Le falta un poquito de daño y no consigue. Se queda un cuarto de vida este Nexo, Giral. Isurus que peca. Peca de avaricia. Querían terminar y Estral las va a castigar. Revive Kyler. Revive. Mira, hacen un gran cese. Gran daño. Y ahora el tiburón se convierte en la presa. Y Estral podría terminar este juego. Intentando regresar todos a la parte central. Az está disponible para seguir peleando. Una sola estructura. ¿Quién será el ganador? ¿Verdad? Hasta le tira cualquier cosa. 20 segundos en Afelios. No, no le da. Esto es para Estral. Esto es para Estral. Esto es para Estral. Si no me puede dar la calculadora, Estral. Se empiecen a gritar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estral. Estral. Los jugadores, los dioses egipcios consiguen la explosión de los cristales color azul. Tenemos Gigi. Para Estral, que logró doma. No, no. No.